Desde su nacimiento en el año 1579 hasta su muerte en el 1601, la corta vida de esta sierva excepcional de Dios estuvo llena de enfermedad y sufrimiento. Al nacer, su mano derecha fue marchita y paralizada, y más tarde sufrió de escrófula. Como niña, perdió a su madre, nunca conoció el amor de su padre, fue expuesta al maltrato constante de su madrastra y fue privada de un verdadero lugar propio en el hogar familiar. Fue relegada a cuidar ovejas alrededor de la región de Toulouse, Francia, y le fue prácticamente prohibido tener contacto con sus hermanastros. No obstante, la vida interior de Santa Germaine fue exactamente la opuesta. Su alma pura estaba en contacto constante con su creador, que la había llevado a las alturas de perfección. Su único libro fue el rosario, que ella se alegraba de rezar cada día. Nada pudo disuadirla de participar de la misa diaria. Aún se contó que una vez ella caminó sobre aguas desbordantes a fin de llegar a tiempo a la iglesia. El amor ardiente de Santa Germaine a Dios rebosó en el amor a sus vecinos. A menudo reunió a los niños locales y les enseñó las nociones fundamentales de la fe y alimentó a los pobres con cortezas de pan seco que ella recibía. Una vez su madrastra acusó a la santa de robar pan y esconderlo en su delantal. Pero cuando se abrió el delantal, se expuso un ramillete de lindas flores de verano. Aproximadamente medio siglo después de su muerte, a la edad de 22 años, su cuerpo fue encontrado incorrupto y cuando fue expuesto por un año, llegó a ser objeto de veneración y fuente de muchos milagros. Fue canonizada en el año 1867 por el Papa Pío Nono. Oración Señor Dios, Tú colmaste dones celestiales sobre Santa Germaine, Virgen. Ayúdanos a imitar sus virtudes durante nuestra vida terrenal y gozar de alegría celestial con ella en el cielo. Amén. Amén. Gracias por ver el video